¿Es este el cabecilla del que habla? Sí, señor. Es el hijo mayor de Tupajamaro. Dice usted que le ofreció resistencia durante el alisitio del Cusco. Sí, señor. Este y muchos otros como él. Todo el pueblo está movilizado, señor. Hasta frailes y novicios. Las guerras se ganan con fusiles, no con oraciones. Necesitamos soldados, no seminaristas. También contamos con indios y guerreros. Pero son indios, señor, indios. Es decir, carne de cañón, tropas sin recursos. Precisamente por eso creo que la batalla es vuestra. ¿Cómo dice? Lo que usted oye, mi señor. Tupajamaro es un inca. Es decir, un fundador, un profeta. Explíquese, hombre. Decía, señor, que si el mariscal y esos pardos, o cómo se llamen, salen a oponer resistencia al inca, no habrá ninguna fuerza humana ni poder divino que le impida en la victoria. ¿Y entonces? Digo que si mis indios y los de Sao Araura y otros más van, ¿cómo le diré? A la cabeza de las tropas realistas, Tupajamaro no se atreverá a disparar. ¿Qué dice usted? Lo que usted oye, excelencia. El inca no quemará un tiro sobre nosotros. ¿No ve usted que es nuestro padre y que un padre jamás dispara sobre sus hijos? No se atreverá a la gente con nobles y criollos desafectos al rey. Señor de Montiel. Casimiro. ¿Se encuentra el señor Marqués en casa? Sí, señor. Mi amo lo está esperando. Adelante. El cacique es taimado, señor. Ambicioso y taimado. Pero rico e incluyente. Fuerza es, pues, que lo recibamos con cordesía. Don Miguel de Montiel, señor. Excelencia, doctor Vaquíjano. Como le tenía prometido, he aquí al inca Tupajamaro, de quien les hablé. Señores, ¿Tupajamaro ¿No fue alguien del mismo nombre al que mandó ejecutar el virrey Toledo? En efecto, señor. Desciendo por línea materna del último de los señores cintas del Perú. Que así se llamaba. La ejecución de Felipe Tupajamaro fue un abominable crimen, señor. Ah, ya veo. Es por ello que quiere usted reivindicar su título de inca. Señor de Montemira. Usted por ser limeño y educado en Europa no comprende la importancia de mi título. Varones de mi sangre ya no existen. Y los naturales de mi país pagan las sombras sin que nadie los sostenga. Ya veo. El rey de las Españas ya no basta para los indios. Señor de Montemira. Inca no significa exactamente rey como usted lo comprende. Es algo más. Iniciador. Guía. Profeta. No resulta fácil explicarlo. Los incas ya no existen, mi estimado amigo. Fueron exterminados por los conquistadores y su poder abolido. Solo su poder político, estimado señor. No su mandato espiritual. Los incas siguen siendo el corazón de este mundo. Y su palabra tiene que ser escuchada. Yo voy a decir. Es usted un iluso, Montiel. Los indios creen en Dios y llaman al rey de España. América no puede contar con ellos para su liberación. Es verdad. La liberación será obra de criollos ilustrados. O no será. Los indios son ociosos y torpes. Y han perdido toda capacidad de respuesta. Lo de Dios. La liberación será obra de criollos los costos.